También tenemos los servicios de inmigración, notarización, traducción de documentos, envío de divisas por Vigo by Western Union y RIA, y cambio de cheques. Estamos ubicados en 95N Wyoming State, Atleto, Pennsylvania, con el código postal 18201. Pueden comunicarse al teléfono 570-751-1248, Allstate, María Rosario Agency. Sofie's Bocadillos, tenemos pastelitos, croquetas, quipes, bolitas de queso, mini pizzas, tartitos dulces y salados, mini wrap y mini sandwich. Para más información y pedidos, pueden escribir o llamar al número 829-695-5854 y seguir la cuenta Bocadillos by Sofie. Deportes en 60 segundos. Bien, regresamos, regresamos, esto es Deportes en 60 segundos, Luis Rosario por aquí. Recuerden, suscribirse al canal, darle a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos contenido seas el primero en verlo. Recuerden también, recuerden también seguirme en mi cuenta personal de Instagram, Luis Rosario 28, Instagram, Luis Rosario 28, Twitter, Luis Rosario 28. Y también seguir la cuenta del programa Deportes en 60 segundos en Instagram, recuerden que el 60 es un número. Y también, subimos cortes a TikTok porque no nos vamos a quedar atrás, ¿verdad, Josecito? Deja tú te ríes. No nos vamos a quedar atrás y subir y tenemos la cuenta de TikTok de Deportes en 60 segundos, donde colgamos también unos cortes de las cosas que se hablan en el programa. Pero, en esta parte del programa, tengo varios invitados para que hablemos de baloncesto. Mira, Aleudi Rodríguez es el jefe de esta sección de baloncesto aquí en el programa, pero, Aleudi, tengo un invitado que, ¿verdad?, estará aquí con nosotros en este momentito de baloncesto que vamos a hablar, y es Robert Mateo. Tengo a Aleudi Rodríguez y a Robert Mateo que vamos a hablar en este momento de baloncesto. A Aleudi Rodríguez y a Robert Mateo. A Aleudi primero y después a Robert. Phoenix Suns ya clasificaron a los playoffs en la NBA. ¿Qué pueden decirme de ese equipo? Y si lo ven más lejos de ahí y si posiblemente pueda darse la misma final que el año pasado. Phoenix Suns versus Milwaukee Bucks. Buenas tardes, Luis, y a Robert Mateo, y a todos ustedes que hay que escuchar, televidentes, seguidores de Deporte en 60 segundos. Me gusta ese polochea, Aleudi. Gracias, gracias. No te lo voy a apretar, ¿no? No, que no te lo devuelvo más nunca. Bueno, fíjate, aprovechando la parte que usted estaba hablando ahí con Adán, era. Sí. Sobre Odalís. Ah, sí. Odalís en un momento fue un surdo muy dominante. Sí. Disculpa que no es mi tema de baloncesto, pero realmente todos somos seguidores del béisbol y de los jugadores dominicanos. Y es triste de que, wow, un caso trágico tan joven, o sea, ya muerto, igual que como Lugo, joven, murieron, pero... No es el único que sabe cuándo es que nos toca marcharnos en esta vida. Eso es así. Nada, paz a su alma y conformidad a su familia, sus hijos y demás. Bueno, vamos a hablar de baloncesto. Fin y son. Sí. Hablamos de Fin y son, el que está hoy clasificado prácticamente, ha hecho, se pudiera hacer un punta a punta en el oeste, en lo que en un momento fue el gran oeste de esta temporada no lo ha sido. Hay que reconocerlo de ese punto de vista. El oeste ha dejado mucho que desear esta temporada. No ha sido ese gran oeste que habían 10, 11 equipos peleando clasificaciones. Ahora mismo, 8 equipos clasificados, 12 equipos que serán parte de un play-in que no se lo merecen. ¿Qué? Como he hablado en parte en anteriores presentaciones acá. Pero Fin y son, de cara a los play-offs, de cara a una primera ronda en el oeste, se ve muy cómodo. Claro, hay que ver cuando regrese Chris Paul cómo se va a ver la salud. Pero hoy Fin y son, con el equipo que tiene Chris Paul, debe por lo menos fácil ganar la primera ronda, con quien se enfrente. Sea los Clippers, sea los Lakers, sea los Pelicans, sea Minnesota, Fin y son debe dominar esa primera ronda. Y es paso a paso. Fin y son, como hemos dicho, el equipo que más ha ganado esta temporada. Eso no le garantiza nada. No. Que el mejor récord de victoria es una temporada, perdieron unas finales. Hablamos de aquella que LeBron James y los Clippers le ganaron, siendo el mejor récord de victoria. O sea, tú ganar mucho en series regular no te garantiza nada. Fin y son el año pasado, se coló, llevó unas finales. Este año se ve mucho más sólido, mucho mejor estructurado, un año más de experiencia ese equipo junto. Y el equipo está funcionando mucho mejor. Vamos a ver qué va a pasar. Estando en la posición que están y como han dominado, son los claros favoritos del oeste de llegar a la final. A diferencia de que Milwaukee en el este no es el claro favorito. Pero eso es interesante, porque Milwaukee cuando no ha sido el gran favorito, es que mejor le ha ido. En esos años que fue el gran favorito, no pudo de verdad llenar las expectativas. Milwaukee el año pasado, sin ser ese gran favorito, se coló y llegó a una final. Sigue siendo un equipo muy sólido, Milwaukee, de los equipos más completos que tiene la NBA y con un año más de experiencia. Con una temporada en una final, con un campeonato. Todo eso pesa y fortalece con una superestrella como Gianni Atleto Compo, que debe ser uno de los tres mejores jugadores de la liga, peleando por el MVP hasta el día de hoy. Vamos a ver qué va a suceder. Antes de que toques esos posibles equipos que puedan dar la batalla, déjame ver qué dice Robert Mateo en cuanto a este tema. Muchas gracias, Luis. Un saludo a todos los que están aquí con nosotros en el programa. Esa cara tuya, Robert, de que siempre he muerto la risa, de que la vida es bella. Tú tienes una cara como que tú no le debes un peso a nadie. Es percepción mía o tú eres feliz. Porque de verdad que tu cara de felicidad llega a un punto y cambia hasta maquillas, Robert. No, no. Aleudis, qué tal. Un placer compartir ese espacio contigo también. Mira, hay una persona que cada vez que me dice, me pregunta que si yo estoy enamorado. Ah, sí. Tú tienes cara de hombre oficiado, es verdad. Es verdad. No, no, que va. Ni eso, ni lo cuarto, ni nada. Vaina de la vida. Dale, Robert. Phoenix Songs. En el tema Phoenix Songs, ellos, todo el mundo esperaba que bajaran un poquito la calidad. Luego de esa lesión de Chris Paul. Y es que estará fuera prácticamente hasta mitad de la primera ronda de playoff. O sea, que viene incómodo la postemporada para Phoenix. Porque después de un jugador de tanta edad, necesita adaptarse al juego. Y yo recuerdo la temporada pasada cuando le dio COVID para las finales de conferencia, que no pudo iniciar, el tercer partido y el número cuatro de esas finales de conferencia, Chris Paul fue un desastre. Sí. Le costó, oye, solamente perderse dos encuentros le costó bastante. Pero lo que va de temporada regular, Phoenix no va a tener problemas. Ellos van a clasificar, terminando van a ser primeros. O sea, no creo que vayan a bajar el ritmo. Ahora bien, para unos playoff con Chris Paul fuera y el año pasado que no le fue bien sin él. Yo creo que la clave va a ser, para que ellos repitan unas finales de NBA, es que la banca y esos jugadores de rol, que en las finales del año pasado se desaparecieron totalmente después del segundo partido. Y por eso perdieron cuatro en línea. Porque simplemente entre Chris Paul y Devin Booker no pudieron ganarle a Milwaukee. Yo veo una final de conferencia en el oeste, en el oeste, perdón, entre Phoenix y Golden State. Y Golden State ahora mismo es el único equipo que le puede ganar a los Suns. No hay otro en el oeste. Esa es la parte que yo he estudiado de la temporada. Eso mismo dijo Aleudi en unos programas atrás. Eso mismo dijo Aleudi, que pueden ver el video. El video está colgado en nuestro canal de YouTube. Que Aleudi dijo exactamente eso. De que Golden State es el único conjunto que puede ganarle a Phoenix. Es que es una realidad. Y Phoenix ahora mismo está jugando mejor. Pero Golden State sabe jugar en post-temporada. Golden State tiene toda la experiencia del mundo. Tiene jugadores como Klay Thompson que, aunque se ha estado adaptando físicamente a dos años y medio sin jugar baloncesto, en playoff la cosa cambia. Y yo creo que puede cambiar para bien. Además de que vio un reporte James Wiseman, el centro titular del equipo que ha estado fuera todo el año, ya está entrenando en la G League. Y Draymond Green parece que va a debutar en la próxima semana. Luego de perderse más de un mes de acción, que le ha sido una baja fuerte en la defensa al equipo de los Warriors. Pero yo creo que Phoenix, si Phoenix logra sobrepasar una final de conferencia contra Golden State, me parece que ganaría el anillo este año. Ahora bien, por el este, yo creo que el favorito sigue siendo Milwaukee. Aunque no ha tenido la temporada que todo el mundo esperaba, pero ha tenido muchas lesiones. Aún así sigue peleándose cerquita de la primera posición. Y Giannis demostró ya que sabe jugar en playoff, que puede ganar en playoff. Chris Middleton, yo le tengo miedo a ese hombre porque es de estos asesinos silenciosos que no hablan mucho, pero que puede hacer mucho daño en post-temporada. Así que me parece que sería una final muy, pero no sería alocado decir que se puede repetir. Y que si Phoenix hace las cosas bien este año, puede ser el campeonato de ellos. Mira, mencionaste el caso específico de Draymond Green. Draymond Green viene siendo como el cerebro del equipo de los Golden State Warriors. Él viene siendo como el que arma todo. Por él tienen que pasar todas las pelotas, aunque él no sea la superestrella del equipo en cuanto a sus números. El que ve los números de Draymond Green dice que es un jugador del montón en la NBA. Pero lo que significa Draymond Green dentro de la cancha del equipo de los Warriors es definitivamente importante para las aspiraciones del conjunto. Y qué bueno que ya se va a reintegrar. Aleut, mencionaste algo sobre unos equipos que podrían dar la sorpresa. Sígueme por ahí, sígueme por ahí. Bueno, Luis y Roberto, es que para mí más sorpresa habría en el este. Estamos hablando de que un equipo como Brooklyn, que se está realmente volviendo a rearmar. Sí. De que es posible que a final de mes, inicio del otro, ya Caribbean pueda jugar en su casa. De que en algún momento, ¿cómo le podemos decir? Si el gran jugador, la superestrella o el muertazo, que ve encima vuelva a jugar, hay que ver lo que es él. Entonces, el equipo está funcionando al día de hoy. Sí. Pero mi Boki está en octavo lugar. Mi Boki le tocaría, si sigue, disculpenme mi Boki. Brooklyn, sí, son muertos. Está en octavo lugar, va a pelear por ese play-in. Está prácticamente del sexto lugar a cuatro partidos, que es Cleveland, que está jugando muy bien. Estamos hablando de que a Brooklyn le va a costar un poco pelear en ese play-in. Pero es importante, ¿dónde quede Brooklyn? ¿Con las aspiraciones de Milwaukee o de Miami Heat? Miami Heat es el primer lugar, ahora mismo en el este. Es el equipo más sólido defensivamente en las últimas dos semanas en la liga. De verdad, lo de Miami es impresionante, cómo puede defender, cómo puede ajustar. Tú has visto el regreso de la Lippo, después de también mucho tiempo, una pieza importante para salir de la banca, un buen defensor, un jugador que hace un buen trabajo de rol. Vamos a ver cómo se puede adaptar el juego de Miami. Entonces, ¿por qué menciono a Miami? ¿Por qué no menciono a Milwaukee? Son los dos equipos favoritos para llegar a la final. Pero, todo el mundo sabe que Brooklyn tiene todo el talento para llegar a la final. El tema ha sido lesiones, lesiones mentales. Muchas lesiones, en Brooklyn hay muchas lesiones. Tales que uno no se había mencionado, había que hacer una lista larga de cuántas lesiones ha tenido el equipo de Brooklyn. Desde la mental, desde la física, hasta la de vacuna. Entonces, yo visualizo que si Brooklyn clasifica el séptimo lugar, que para mí, dentro del playing, va a terminar siendo el séptimo lugar, porque le va a poder ganar, al que quede en séptimo, le va a ganar. Sea a Toronto, sea a quien pase. Aleudy, discúlpame, yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Aleudy, yo te voy a decir algo y a Robert también. Miren, 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 en un quinteto donde esté repartido de la siguiente manera, Kyle Irving, Kevin Durant, Patrick Mills y Seth Curry. Hermano, tienen que venir los Monsters de Space Jam del 96 para poder ganar ese conjunto. Yo no me estoy fijando en el equipo de Brooklyn que está en noveno lugar, en octavo o noveno, creo que mencionaste, en esta parte de la temporada. Yo me estoy fijando en un equipo de Brooklyn que logre clasificar, así sea, con play-in. Hermano, miren, con ese equipo va a haber que fajarse. Entonces, ahí voy. ¿Por qué lo menciono? Así como tú dices que hay que fajarse, para mí, quien va a determinar quién llega a las finales de la parte del este, de la conferencia del este, va a ser quien se enfrente contra Brooklyn. Sencillo, si Brooklyn termina ocho, si fuese hoy terminando ocho, le tocaría jugar con Miami. Si Miami puede superar a Brooklyn, dependiendo cuántos partidos se vaya y qué tan agotado termina el equipo, son las posibilidades, no de Miami, sino de Milwaukee. Porque no va a ser fácil una serie contra Brooklyn. Si termina séptimo y le toca contra Milwaukee, hay que ver en cuántos partidos Milwaukee le puede ganar a Brooklyn, que tan agotado termine, es la posibilidad de Miami llegar a la final. Mira, no estoy diciendo que el que vaya con Brooklyn va a llegar a la final. Yo no creo que quien le toque jugar con Brooklyn en la primera ronda pueda llegar a la final. Porque es muy posible. Se la hace difícil. ¿Qué te dice, Robert? Se la hace muy difícil. Yo creo que Brooklyn, el problema que va a tener Brooklyn es cuando se integra Ben Simmons a ver cómo él se va a adaptar al equipo. Porque, por ejemplo, Seth Curry ha caído de maravilla. Eso era fácil de adivinarlo. Sí. No había que ser un genio. Pero el problema va a ser cuando llegue Ben Simmons, un jugador que no anota, y que va a depender de tener el balón en las manos y poder distribuir el juego. Pero en un equipo donde tú tienes a Kevin Durant, que él no necesita eso, y Kyrie Irving tampoco, que necesitan tener el balón en las manos. O sea, ¿qué va a hacer Ben Simmons en la cancha, en esas jugadas, donde Durant agarra y se dura la posesión entera picando y tira al final? Kyrie Irving hace lo mismo. Y después, cuando Irving, imaginemos que no pueda jugar, como ahora, en casa, va a ser un lío. ¿Cómo se va a hacer ofensivamente? Porque las defensas ellos van a mejorar muchísimo. Ben Simmons, no hay duda. Es un excelente defensor. Para mí, fue el defensor del año y la temporada pasada. Pero, oye, qué problema. Ahora, si ellos, por ejemplo, lo tuvieran desde ahora, Simmons, yo creo que ahí sí se le pone complicada la cosa para cualquier equipo. Porque ellos estuvieran adaptando a Steve Nash a ver qué hace, dónde lo pone, en qué tiempo va a jugar en la cancha, con quiénes. Pero es que ese lío decimos que no se sabe cuándo vuelve. Yo creo que ahí está la piedra en el zapato de Brooklyn. Miren, señores, yo les tengo otro tema para, para, porque, dime. Ah, ¿quieres decir algo sobre eso? Abundando sobre lo que dice Roberto, hay un tema con Simmons. Yo veo a Simmons, que hace una semana, lo hablé con Luis. Simmons en Brooklyn va a ser simplemente la posición que le corresponde jugar en la liga. O pago el fuego a los centros. Porque un equipo como Brooklyn, él no necesita tener, Brooklyn no necesita que él tenga el balón en la mano. Y él lo anota. Entonces, los anotadores de Brooklyn, ambos manejan mucho el balón, consumen mucho tiempo el balón. Ben Simmons caería perfectamente jugando como un jugador defensivo en esa rotación, entre comillas pequeñas, como dijo Luis, Patrick Mills, Seth Curry, Irving, Durán, y el centro se llama Ben Simmons. ¿Cómo el centro? Yo entiendo que, yo entiendo que, yo entiendo que Ben Simmons debe de llevar el balón en ese equipo. Porque entiendo, y creo que para eso es que lo están preparando, o me equivoco. No, es que, dime, ¿qué posición puede jugar Ben Simmons? Ok, sea el centro, estilo, como están haciendo los Lakers, jugando en un centro pequeño, Lebrón es el centro que lleva el balón, pero Lebrón hace ofensiva principalmente. Ahora, Ben Simmons no hace ofensiva, pudiera llevar el balón, Por ejemplo, usar la media cancha con el balón, distribuirla, pero la, sería el centro. Porque, este tipo, este tipo irrespeta. Tú sabes, tú sabes cómo yo lo veo. ¿Cómo? Algo que me parece que le podría funcionar. Qué frecuente. Es que ellos van a distribuir los minutos para que Simmons y Kyrie Irving no estén mucho tiempo juntos en cancha. ¿Cómo va a ser? Sí, me parece que esa, esa, podría ser una opción. Entonces, Simmons, ¿no jugaría? No, no, no. Simmons va a ser adaptado perfectamente a jugador defensivo. Va a ser el 4 del 5 de ese equipo, por mucho momento. Déjame decirle lo que le toca. Sí, porque él defiende, porque él defiende, él es muy buen defensor. No. Eso es lo poco que lo hace. Él lo único es élite, él en la liga es defensivo, después uno más. Ahora, hay que ver si, si como él está ahora, que tú lo ves muy contento, muy feliz, va, no se pierde un juego, se sienta en su banca, calienta antes de los juegos, algo que se negó totalmente allá en Filadelfia. ¿Quién sabe si ahora él se motiva a tirar? Porque lo vi en un video en estos días, que Kyle Korver le estaba dando tips. Sí, enseñando, tirar tiro libre. Sí, para mejorar el jumper. Sí. Y ahorita vemos a Simmons tirándola de 3 en Brooklyn. Ojalá, ojalá, para que a Leudy deje acabarlo. Señores, miren, otro tema. Russell Westbrook habla de que los fanáticos lo están insultando al bebé. Los fanáticos se están insultando a Russell Westbrook. Dice que no lleva a sus hijos a la cancha para que no vean lo mal que hablan de su padre en el juego de baloncesto. En lo personal, yo pienso que el problema del equipo de los Lakers no es Russell Westbrook. El equipo de Los Ángeles Lakers permite demasiados puntos por partido y el equipo de los Lakers no está defendiendo. El equipo de los Lakers es lento. El equipo de los Lakers lamentablemente está dependiendo en su totalidad de un hombre de 37 años que sí continúa en el máximo nivel de juego, pero tiene 37 años. A Lebron no se le puede exigir más de lo que puede hacer, más de lo que ha hecho lamentablemente. Pero al Russell Westbrook tener una temporada tan por el suelo, el rol que tiene en el equipo de los Lakers no se entiende. O sea, él en un momento quiere ser el héroe, pero en un momento tira y no la llega al aro, en otro momento tira y rompe el tablero. O sea, Russell Westbrook ha bajado totalmente sus números ofensivos. Y yo entiendo que se le esté echando toda la culpa a él. No, yo entiendo que el equipo de los Lakers está difícil verlo en una post-temporada y si van de casualidad van a ser eliminados rápidamente. Eso es lo que entiendo yo. Pero me centro en el tema de que los fanáticos están acabando con el pobre Russell Westbrook, que ya para darle la palabra a Leudy, está entre los 75 mejores jugadores de la historia del NBA. A Leudy Rodríguez. Bueno, Luis, yo voy a empezar por Westbrook, pero permíteme también hablarte algo de los Lakers después. Russell Westbrook se está quejando. Ya se ha visto en televisión algunos incontronazos con fanáticos por las ofensas. Creo que hay una exageración con las ofensas. Él dice que han llamado amenazando a su familia, a su esposa. Sí, sí, su esposa ha recibido llamadas. Se está saliendo del control, lamentablemente, el tema de Russell Westbrook. Si la parte que te quiero mencionar de los Lakers es lo que tú tomas. Dice Russell Westbrook, no es el problema de los Lakers. No es en totalidad, pero es uno de los problemas de los Lakers. Sí, sí. No llegó a los Lakers porque él quiso solamente, sino porque la gerencia decidió. Para mí el principal culpable de lo que está pasando en los Lakers es la gerencia. Claro. Uno de los tres movimientos que habían hecho los Lakers en los últimos 100 años ha sido Russell Westbrook. Yo no soy un maestro. En mi movimiento dije que eso no iba a funcionar. Si buscamos un maestro y vamos a empezar la temporada, lo dije. El equipo de Lakers no va a funcionar con Russell Westbrook. Sacó jugadores que anotan a la larga distancia como Kuzma, Cole Popper, por un jugador que lo que menos va a ser anotar a media y a la distancia. Con alguien que necesita el balón en las manos, si tú tienes a LeBron James, para que tú vas a traer otro que haga lo mismo que hace LeBron James. Tener el balón en la mano. La ofensiva de los Lakers es muy predecible por lo que tú dices, solamente a Celebron James. Pero yo te voy a decir algo, le voy a decir algo a ustedes y a los fanáticos nuestros. ¿Qué? Si en el play-in que no se lo merecen, tengo semanas diciéndolo, los Lakers no se merecen ir al play-in. Ningún equipo tan malo debe ir a un play-in. Deben poner, la liga debe tener una cláusula. Si usted no está a menos de cinco partidos de octavo lugar, usted no puede ir a un play-in. ¿Y qué? No puede irse abajo. Oye, está fuerte tú. No, es que es una ley ya. Pero bueno, mira algo que es sencillo. Los Lakers no tienen a Anthony Davis. Anthony Davis va a regresar. Prácticamente en los últimos partidos de la temporada regular, el play-in y los play-offs. Los Lakers con Anthony Davis y LeBron James sano pueden ganar en el play-in. Pueden colarse en el octavo lugar. Pero le pueden, aunque uno no lo crea hoy, porque no se parecen los equipos. Pero si Chris Paul no está en buenas condiciones, como tú lo expresaste, los Lakers le pueden ganar a Phoenix en una primera ronda. El Lakers, que estructuró el gerente, pero se fue jugando a buen nivel. Anthony Davis y LeBron James y Carmelo Anthony haciendo un trabajo decente como que hacía en Portra, que no lo está haciendo. Mira, discúlpame, Anthony Davis está teniendo los peores números de la línea, sobre todo de la línea de tiros de tres, que es, que era un fuerte de él. Está, creo que en 30% o por debajo del 30. Anthony Davis está teniendo una temporada mala. Es otro de los culpables de la debacle de los Lakers. Los Lakers están teniendo una temporada mala completa como equipo. Pero un equipo con un líder como LeBron James, ¿qué puede darle la vuelta a eso? Lo ha demostrado en Cleveland. Una rumba de loco, con mucho más problema. Le daban la vuelta a los play-offs, el equipo cambiaba la mentalidad. No se le ha dado ahora, ¿no? Pudiera sorprender. Te estoy diciendo, no es una cosa descabellada. Igual te mencionaría algo sobre los Clippers. Cuidado. Y si los Clippers, que no se sabe cuándo entra Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, Paul George. Se juntan a final de temporada. Y esto es lo que va a seguir. Ese equipo que no está jugando tan mal, aunque esté ahí abajo. Es un poquito consistente con sus dos superestrellas. Esas dos superestrellas juegan por lo menos dos o tres partidos. Antes de terminar la temporada. En uno play-off con primera ronda. Phoenix podría tener problemas con los Clippers completos. Sí, pero Paul George. ¿Todo los leyes? Paul George ya está fuera totalmente el año completo. Ya el reporte de la lesión fue problemas de desgarre en el codo. Ya él no va a volver. Y Kawhi, yo he estado investigando. Y los Clippers, podría ser que lo dejen jugar si él está sano y se meten a unos play-offs. Pero yo creo que ellos saben que sería como muy riesgoso para simplemente jugar una primera ronda y perderla. Tú vas a arriesgar a Kawhi, así que yo creo que ellos se lo van a dejar por el año que viene. Ahora, eso que tú dices de los Lakers es una realidad. A veces, los Lakers te dan un destello, por raticos, de que son un equipazo. Que, oye, te ilusionan que tú dices, este equipo no le gana a nadie. Y mira, el año pasado, ellos se iban a llevar a Phoenix. Si Anthony Davis no se lesionaba, ellos se iban a llevar rápido a Phoenix. Pero, ellos defendían, eran el primer equipo defensivo. Este año no defienden a nadie. Ahora, imaginemos que una primera ronda... Bueno, no quiero ilusionar a los fanáticos de LeBron, pero señores, ya ese LeBron que hizo eso en Cleveland, ese LeBron ya no está. LeBron, si tú te fijas, las lesiones que él ha tenido esta temporada son lesiones de la edad. No son lesiones que él se dio en golpes. O que él ha tenido años anteriores, problemas ahí. Son lesiones de la edad, problemas en el abdominal, en rodillas. Ya le está pasando factura al cuerpo. Y los Lakers dándole casi 40 minutos por juego. Dime, tú no hay forma. Es que imagínate. ¿Y cómo sacarlo? No hay forma. No, no ganan, no ganan. No ganan sin él. No, realmente es así. Pero como te dije, Luis y Robert, los Lakers con su equipo ideal que conformaron este año, que ha sido un trapo de equipo. ¡Ay, Dios! Si en un momento, ese trapo de equipo juega como dice Robert, que es real. Hay momentos que juegan que parecen un super equipo. Ese super equipo pudiera ser consistente en unos play-offs. Se está hablando de un finish sin Chris Paul. No un finish completo con Chris Paul Reddy. Porque yo creo que los Lakers, como el super equipo que pudieran, que soñaron tener en la temporada, con Chris Paul finish, los Lakers no le ganan a Chris Paul. Ahora, sin Chris Paul, los Lakers pudieran hacerle daño a Chris Paul. Bien, mira, ya que, Aloudi, para que continuemos, para que continuemos, porque una se va a caer el zoom y vamos a despedir a Robert Mateo, que estuvo con nosotros unos minutos ahí, hablando de baloncesto. Y qué bueno tenerte, Robert. Mi hermano, muchas gracias. Ya tú sabes, siempre que yo esté disponible, la disposición está ahí. Y Aloudis, muchas gracias también por compartir tu tiempo conmigo. Tenemos que seguir hablando. Vamos a hacer un espacio en Twitter. Sí. En la noche, no sé si hoy o mañana, no sé, pero la vamos a dar para allá. Vamos a darle, vamos a darle. Estamos antiguos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Robert. Vamos a la pausa y regresamos para que Aloudi actualice el zoom. Deportes en 60 segundos. María Rosario Agency. Tenemos seguros de casa, carro, vida, negocios y de renta. También tenemos los servicios de inmigración, notarización, traducción de documentos, envío de divisas por Vigo by Western Union y RIA y cambio de cheques. Estamos ubicados en 95N, Wyoming State, Atleto, Pennsylvania, con el código postal 18201. Pueden comunicarse al teléfono 570-751-1248. Yocho, Allstate. Sofía.